Luego de que el Tribunal Federal Electoral ratificara el registro del Partido del Trabajo a nivel nacional, en Oaxaca, militantes de este partido entregaron su plataforma electoral al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para participar en el proceso electoral 2015-2016. Rafael Arellanes Caballero, delegado nacional del PT en Oaxaca, señaló que con el resultado de las elecciones que se realizaron ese fin de semana en Aguascalientes, se ratifica el voto de sus militantes para consolidar el registro. Finalmente, el pasado miércoles, como seguramente todos se enteraron, el Tribunal Federal Electoral ratificó que el Partido del Trabajo conserva su registro, notificó todas las acciones del Instituto Nacional Electoral y por lo tanto, en principio se cuenta plenamente con nuestros derechos. Pero espero que tentativamente el próximo día sábado tengamos una reunión mucho más amplia, en donde con claridad hagamos tres cosas. Uno, pues festejar el registro nacional. Dos, festejar nuestros 25 años como partido. Y tres, pues elaborar y completar la estrategia electoral para este proceso que ya inició. Arellanes Caballero enfatizó que aún no perciben sus prerrogativas desde el mes de julio, pero eso no ha impedido en la realización de sus actividades. De igual forma, puntualizó que a la fecha la determinación del partido es la de ir solos en la próxima elección. Sin embargo, esta decisión puede cambiar en los próximos días, dependiendo de sus asambleas. La definición general del partido hasta el día de hoy es que vamos solos como partido del trabajo. El próximo sábado revisaremos cuál es la estrategia específica, pero recuerden que hoy contamos, entre otras figuras de participación con las candidaturas comunes, que eso permite tener mucha más flexibilidad en cada uno de los municipios, en cada uno de los distritos e incluso en la candidatura a la gubernatura del Estado. Es así como el PT entregó su plataforma electoral al consejero presidente del IEPCO, Gustavo Mejueiro Nájera. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.